Si te haces consciente del poder de tu mente, podrás atraer cualquier cosa que desees. Joseph Murphy escribió, Todo lo que logramos, así como todo lo que no logramos, es el resultado directo de nuestros propios pensamientos. Nuestras debilidades y fortalezas, purezas e impurezas, son solo nuestras. Solo pueden ser alterados por nosotros, nunca por otro. Toda nuestra felicidad y sufrimiento se desarrollan desde adentro. Como pensamos, así somos. Como seguimos pensando, así permanecemos. Todos los grandes sabios, filósofos, eruditos y pensadores de la historia llegaron a la conclusión de que el hombre es lo que piensa. La Biblia enseña que, así como un hombre piensa, así es. Buda expresó, Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Así que en lo que piensas, te conviertes. Lo que sientes, lo atraes. Lo que imaginas, lo creas. Marco Aurelio, el gran filósofo de la Antigua Roma, escribió, Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos son. El destacado psicólogo William James expresó, La creencia crea el hecho real. Ernest Holmes también dijo, La mente es un imán y atraemos aquello con lo que nos identificamos. Para sacar el máximo provecho de la vida, debemos aprender conscientemente a cambiar muchos de nuestros patrones de pensamientos habituales. Esto no es fácil porque nuestros viejos patrones de pensamientos se aferran a nosotros con gran tenacidad. Pero al ser patrones de pensamiento, pueden revertirse. Si estás lleno de miedo, llénate de fe, porque la fe siempre vence al miedo. Cuando quiera hacer algo grande, obtenga el patrón mental. Hágalo perfecto. Sepa exactamente lo que significa. Amplíe su pensamiento. Guárdelo para usted mismo. Páselo al poder creativo detrás de todas las cosas. Espere y escuche. Y cuando llega la impresión, siga la conseguridad. No hables con nadie al respecto. Nunca escuches conversaciones negativas ni les prestes atención y tendrás éxito donde todos los demás fallan. En otras palabras, tú creas tu realidad con lo que tienes en tus pensamientos y sentimientos. Nada antes fue creado en el mundo físico sin haberlo creado antes en la mente. Lo que crees es lo que ves. Esto se trata de usar tus pensamientos para dar forma a tu realidad. Para que algo sea un pensamiento, debe precederlo. A través de este principio, se cree que Dios es conciencia o pensamiento y que el universo es una manifestación de la mente de Dios. Usando esta ley, nosotros también podemos aprovechar el poder de nuestras mentes para crear la vida que queremos. Ahora debes entender algo. Nuestras mentes subconscientes no tienen sentido del humor. No hacen bromas y no pueden diferenciar entre la realidad y un pensamiento o imagen imaginada. Lo que continuamente pensamos eventualmente se manifestará en nuestras vidas. Por lo tanto, aprende la gran verdad. Lo que piensas se manifiesta. Los pensamientos son cosas. Es tu actitud lo que determina todo lo que sucede. Tu propio concepto es lo que tú ves. No solamente en tu cuerpo y en tu carácter, sino en lo exterior. En tus condiciones de vida. En lo material. Sí, tal como lo oyes. Los pensamientos son cosas. Suamesi Taramananda escribió lo siguiente. Tienes que conocer la naturaleza de los pensamientos. La naturaleza de tu mente para que puedas aprender a pensar. Lo que sea que pienses es en lo que te conviertes. Por lo tanto, debe tener mucho cuidado con su forma de pensar. El pensamiento es lo que te está destruyendo y te está haciendo tomar decisiones equivocadas. El mismo pensamiento abrirá todas las puertas y es el pensamiento el que te liberará. Cada pensamiento tiene una longitud de onda. Eso significa que dependiendo de la naturaleza del pensamiento, tienes cierta pureza o cierto poder. Una longitud de onda baja es un pensamiento negativo, superficial y mundano que no está relacionado con tu yo central. El pensamiento, que es sublime, que es alto, es todo inclusivo. Es universal y más correspondiente a la verdad que el pensamiento tiene una longitud de onda superior. Si la longitud de onda de tu pensamiento es baja todo el tiempo, como cuando sientes lástima por ti mismo, te preguntas cómo es que no tengo eso y ves televisión, novelas baratas, chismes, y vives en un ambiente con personas que siempre tienen este tipo de pensamientos, entonces te convertirás en eso. La atmósfera del pensamiento influirá en la longitud de onda de su propio pensamiento. Conducir el vehículo de nuestra vida, el cuerpo y la mente en el viaje hacia la realización del ser y hacia un potencial superior, exige mucha conciencia sobre lo que estamos pensando y aprender a controlar toda la mente. Todos los días, constantemente manipulas pensamientos en tu mente. Si manipulas los pensamientos negativos, te destruirá, te enfermará. Si aprendes a cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos, tendrás más energía. Si aprendes solo a ver cosas positivas en otras personas y envía pensamientos positivos, lo que regresará a usted será positivo. Somos todo el tiempo como una antena de transmisión enviando y recibiendo la misma naturaleza de lo que son nuestros pensamientos. Escucha, cuando notes pensamientos de autocrítica, ejercitar una práctica mediativa o repetir afirmaciones positivas puede ayudarte a cambiar suavemente tu perspectiva. Esta no es una solución rápida ni fácil y ciertamente lleva tiempo. Sin embargo, con el tiempo, los estudios han demostrado que este enfoque tiene el poder de entrenar tu cerebro para pensar de manera diferente. Por consiguiente, una de las formas más poderosas y efectivas de reprogramar nuestra mente para atraer lo que realmente deseamos son las afirmaciones positivas. Las afirmaciones sin duda pueden ayudarte a reprogramar tus creencias limitantes y llevarte a un nivel más elevado. Prueba las siguientes durante 30 días y nos comentas cómo te va. Repite en voz alta conmigo. Perdono a todos en mi pasado por todos los errores percibidos. Los libero con amor. La vida me atrae solo buenas experiencias. Estoy abierto a nuevos y maravillosos desafíos. La vida me apoya en todas las formas posibles. Me siento cómodo mirándome en el espejo y diciendo, te amo, realmente te amo. Confío en mi intuición. Estoy dispuesto a escuchar esa pequeña y apacible voz interior. Estoy a salvo en el universo y toda la vida me ama y me apoya. Ahora repite con gran sentido de certeza y profunda fe lo siguiente. La inteligencia infinita me conduce y me guía en todos mis caminos. La salud perfecta es mía y la ley de la armonía opera en mi mente y mi cuerpo. La belleza, el amor, la paz y la abundancia son míos. El principio de la acción correcta y el orden divino gobiernan toda mi vida. Sé que mi premisa principal se basa en todas las verdades eternas de la vida. Siento y creo que mi mente subconsciente responde de acuerdo con la naturaleza del pensamiento de mi mente consciente. Hoy es un nuevo día y trae consigo un nuevo conjunto de oportunidades para que actúe. Estoy atento a las oportunidades y las aprovecho a medida que surgen. Tengo plena confianza en mí mismo y en mis capacidades. Puedo hacer todas las cosas a las que me comprometo. Ningún obstáculo es demasiado grande o complicado para mí porque lo que hay dentro de mí es más importante de lo que está delante de mí. Estoy comprometido a mejorarme a mí mismo y estoy mejorando cada día. No me detiene el arrepentimiento o los errores del pasado. Estoy avanzando diariamente. Absolutamente nada es imposible para mí. Puede incluir afirmaciones en una variedad de formas. Intenta agregar afirmaciones a tu rutina diaria para que se conviertan en tu hábito. Puedes decirte tus afirmaciones en el espejo cada mañana mientras te preparas o escríbelas en un diario por la noche antes de acostarte. Para aquellos que están en movimiento, mantener una lista de afirmaciones poderosas en la sección de notas de tu teléfono que pueden consultar también puede ser efectivo. ¿No recuerdas decir tus afirmaciones? Configura un recordatorio en su teléfono para tomar un descanso de 5 minutos y complementar este ejercicio de salud mental. Hay muchas maneras divertidas y fáciles de incorporar afirmaciones en su rutina. Y trate de encontrar lo que funciona mejor para usted. Existe una clave muy importante para lograr tus deseos y esta es la gratitud. Para aprender a manifestar lo que deseas, debes saber que una de las claves esenciales es la gratitud. La gratitud se trata de estar agradecido por el momento presente. No se trata solo de los pensamientos que tienes, sino también la emoción que emiten también. Cuando se hacen bien, enviar sentimientos de gratitud puede causar un cambio masivo en su energía vibratoria y recuerda que atraes en la misma frecuencia en la que vibras. La gratitud es el tónico más poderoso para la vida. Pero con demasiada frecuencia, nos enfocamos en lo que nos falta en nuestras vidas, en lo que no tenemos en lugar de en todo lo que hacemos. Nos mantiene viviendo en la escasez, se alimenta el resentimiento, la autocompasión y una sensación de impotencia. Así que vigila tu mente y cuando te sorprendas pensando en lo que falta, vuelve a centrar tu atención en todo lo que ya tienes. Porque no importa cuán terribles puedan parecer las cosas, siempre hay algo por lo que estar agradecido. Celebra incluso las cosas pequeñas, desde el sol del invierno hasta el calor del verano. ¡Estás vivo! Desde la voluntad para escuchar este audio, muchos no pueden, hasta el techo sobre tus cabezas, que a muchos les encantaría. Esa actitud puede marcar una gran diferencia tanto en tu salud como en su felicidad. Cultivar la gratitud amplifica las bendiciones en tu vida, alimenta las emociones positivas y evita que los pequeños problemas se conviertan en grandes. Para terminar este video, deseo que interiorices esta profunda oración de Luis Ay. Escúchale y repítale al despertarte y antes de acostarte. Cierra tus ojos por un momento y escucha atentamente. En lo profundo del cerebro de mi ser, hay un pozo infinito de gratitud. Ahora permito que esta gratitud llene mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi conciencia, mi propio ser. Esta gratitud irradia de mí en todas las direcciones, tocando en todo mi mundo, y regresa a mí como algo más por lo que estar agradecido. Cuanto más gratitud siento, más me doy cuenta de que el suministro es infinito. El uso de la gratitud me hace sentir bien. Es una expresión de mi alegría interior. Es un cálido borroso en mi vida. Estoy agradecida por mí misma y por mi cuerpo. Estoy agradecido por mi capacidad de ver y oír, sentir, saborear y tocar. Estoy agradecido por mi hogar y lo cuido con amor. Estoy agradecido por mi familia y amigos, y me regocijo en su compañía. Estoy agradecido por mi trabajo, y doy lo mejor de mí en todo momento. Estoy agradecido por mis talentos y mis habilidades, y los expreso continuamente de manera satisfactoria. Estoy agradecido por mis ingresos, y sé que prospero donde quiera que vaya. Estoy agradecido por todas mis experiencias pasadas, porque sé que fueron parte del crecimiento de mi alma. Estoy agradecido por toda la naturaleza, y soy respetuoso con todos los seres vivos. Estoy agradecido por el hoy, y estoy agradecido por los mañanas por venir. Estoy agradecido por la vida ahora y para siempre. Recuerda siempre. Dios está siempre y para siempre, dándose a sí mismo en la creación. El Espíritu siempre proporciona todo lo que necesitas para la vida. Es la fuente del amor, la alegría y la abundancia. No le damos las gracias a la montaña por ser una montaña. Sentimos asombro y una gratitud abrumadora de que exista, y podamos verla en toda su grandeza y belleza. De la misma manera, nuestra oración de gratitud es porque estamos agradecidos por toda la belleza, el misterio y las bendiciones en nuestras vidas, y que podemos experimentarlas y compartirlas. No decimos gracias a Dios porque Dios necesita nuestro agradecimiento. Decimos gracias porque necesitamos estar agradecidos por nuestras bendiciones. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Recuerda unirte a nuestro grupo exclusivo de Telegram y al entrenamiento gratuito que eliminará tus creencias limitantes y te ayudará a tener más dinero, riqueza, abundancia y éxito. Dejamos el link en la descripción de este video. ¡Te esperamos dentro! ¡Te enviamos miles de bendiciones, muchos éxitos y mucha felicidad para ti y para toda tu familia! ¡Hasta una próxima! Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.